Estamos en la dirección de deportes, en este caso para hacer un anuncio que tiene que ver con el hockey, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que es una noticia agradable e importante. Acá me acompaña la profesora Natalia Montero junto a un grupo de jugadoras que representan al Club Banco Nación. Y este mañana ya están partiendo hacia la localidad de Junín a jugar un provincial de clubes que es uno de los torneos más importantes a nivel calendario de la disciplina hockey, ¿no? Así que bueno, el Estado, como en otras oportunidades, ha estado presente para que las chicas puedan tener el tan esperado viaje y merecido viaje, ya que han tenido un año con buenos resultados, por eso son merecedoras de participar en este torneo. Así que desde acá, desde la municipalidad, aprovechamos la ocasión para desearles la mejor de las suertes, que disfruten de semejante experiencia, porque obviamente van a estar jugando con clubes de un alto nivel competitivo y de toda la provincia de Buenos Aires. Así que eso hace que el torneo sea de una gran envergadura. Bueno, Natalia, como entrenadora, como profe, seguramente un gran orgullo que tus jugadoras hayas sido seleccionadas. Sí, buenas noches. Obviamente están recontentas, yo también. Ellas el año pasado tuvieron unos buenos resultados en la categoría sexta, clasificaron cuartas y en sub-18 quintas. Y clasificó la quinta también junto con la sub-16 por haberse bajado un equipo, o sea que teníamos dos posibilidades de ir al provincial con las dos categorías. Y bueno, decidimos ir con las más grandes, que las más chicas pueden también sumarse. Y bueno, acá tenemos parte del equipo. Y bueno, es una experiencia inolvidable. Nunca fuimos de acá de Bragado a un provincial, porque bueno, obviamente que son los mejores equipos de toda la provincia. Y bueno, la experiencia no solo de enfrentarse con grandes equipos, sino la convivencia, el pasar todos los días que van a pasar inolvidables, haciendo lo que les gusta. Bueno, vos decías que van a jugar con equipos muy importantes de la provincia. ¿Con qué expectativa, más allá de vivir la experiencia que va a ser algo inolvidable, en lo deportivo, con qué expectativa van? Y en lo deportivo yo creo que van a andar bien. Bien, vamos a ver, nos vamos a medir con equipos que en realidad nunca participamos contra ellos en la zona. Y les van a contar las chicas, justo nos tocan dos equipos que juegan en nuestra asociación. Pero bueno, igual nos vamos a medir, qué sé yo, equipos grandes como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil. Siempre de ahí salen muchas jugadoras de las leonas y grandes jugadoras. Así que es un montón. Bueno, vamos a preguntarle a las chicas, bueno, contanos cómo te llamás y cómo te preparás para este lindo desafío que tiene. Bueno, me llamo Ruth y creo que al igual que todas las chicas estamos muy emocionadas de tener esta oportunidad de poder jugar en un provincial. De 20 equipos que participan de este evento nos enfrentamos en primero en zona contra tres, que son dos que ya conocemos como el Club Social de Junín o Sarmiento. Y también contra los 50 de Tandil, que ahí vamos a tener la oportunidad de jugar contra Brisa Bruggiser, que es una actual leoncita, digamos que concentra con las leonas. Y creo que estamos todas muy emocionadas y con muchas ganas de ir porque es un sueño que estamos cumpliendo a nivel deportivo y todas juntas como grupo que somos. Bueno, arrancan ya mañana, ¿hasta cuándo? Tenemos de mañana y los primeros días como el jueves y viernes y después de zona, de ver cómo nos va, tenemos que jugar el sábado y el domingo. Pero todo depende de los resultados que tengamos. Bueno, ¿y hace tiempo que vienen jugando juntas? ¿Se conocen bien ustedes como grupo, como equipo? Y algunas de las chicas venimos hace ya varios años, otras incorporaron no hace mucho igual, pero por suerte son todas buenas chicas, así que tenemos buena relación entre todas. ¿La convivencia va a ser buena y eso está descontado? Por suerte sí, son todas buenas chicas. Bien, bueno, para destacar seguramente también el apoyo de las familias, de cada una de ustedes, que debe ser importante. Y sí, cada familia aportó su granito de arena y por eso podemos cumplir este sueño, como dijo Ruth, porque si no es imposible, sin la familia no se puede. Bueno, chicas, muchísima suerte, hablamos con ustedes en nombre del resto y bueno, las esperamos a la vuelta para que nos cuenten cómo les ha ido. Muchas gracias. También nos gustaría poder agradecer a todas las personas que colaboraron para poder llegar a esto, que fueron el Intendente, la Dirección de Deportes, Raúl Videgain, Olivos, La Panadería La Nueva, Cerade, Frutas Guas, Hidráulica Casi, Carnicería Malabrigo, YPF. A los padres que cumplieron mucho, se pusieron el equipo al hombro también para ayudarnos a llegar hasta acá. Y bueno, de parte del equipo también a Nati y a Juan, que siempre nos están apoyando y nos entrenan con la visión de que todo lo podemos juntas. Así que, muchas gracias a todos.